Miguel Poe Becerra nació en agosto 24 1880 en Puerto Rico en Ponce. Los padres de Miguel eran Juan Batista y Margarita Becerra. Miguel Poe fue un pintor. En 1910 estableció la Academia Miguel Poe en Ponce, una escuela de arte que estimuló a numerosos jóvenes a desarrollar un interés en el arte. Miguel Poe fue un exponente del movimiento impresionante. Durante su vida expuso en 64 espectáculos de los cuales 17 fueron en solitario y ganó 5 medallas de oro. En 1935 él fue para los Estados Unidos. Miguel Poe después se murió en mayo 6 de 1968. El cuadro que Miguel Becerra hizo, se llama Miguel Becerra, el vendedor de maca. En la foto se ve una persona que salió de su casa a vender maca para producir.